Milenio Digital 18 de febrero de 2018 4 menos 15 de la tarde, The Billboard's Outside the Bing, Missouri de Martin M. C. Donagh se llevó el galardón a mejor película en la entrega de los premios BAFTA, venciendo a La forma del agua, del cineasta mexicano Guillermo del Toro. La película de M. C. Donagh competía contra Call Me By Your Name, Darkest Aguar, Dunkirk y La forma del agua. Te recomendamos, Guillermo del Toro se lleva el premio a mejor director en los BAFTA. 3 Billboards fue la gran ganadora de los premios BAFTA con 5 galardondes por Mejor Actriz, Frances M. C. Dormant, Mejor Guión Original, Mejor Actor de Reparto, Sam Rockwell y Mejor Película Inglesa, seguida de La forma del agua con 3 por Mejor Director, Mejor Música Original y Mejor Diseño de Producción. La próxima premiación será los Oscar el 4 de marzo en Los Ángeles, ERV.